Pues que cuando no existan las condiciones no se trasladen, esperen las mejores condiciones, se queden en las supervisiones escolares, se queden en alguna oficina, en tanto pues existen este tipo de condiciones. Todas esas cosas tarde o temprano pues no se saben, pero las hemos estado planteando a la autoridad, por seguridad de los compañeros, por cuidar algunas situaciones de represalia, pero yo creo que como sociedad la invitación es a que se busquen mejores condiciones, anteriormente en el municipio de Concordia los cuerpos de seguridad tuvieron que trasladar en patrullas a los maestros.